Ahí viene lo fabuloso, antes muchísimas gracias de verdad a todos los que vinieron a colaborar porque a cualquiera le puede pasar en cualquier parte del mundo y en cualquier momento y está buenísimo que nos concienticemos y entreguemos amor como en este momento al pueblo de Chile así que buenísimo de parte de todos vieja increíble vamos a despedirnos y vamos a darle esta fuerza que se va a ver acá del otro lado de la cordillera pero se tiene que ver porque tú estás firmado para Chile acá había ganas de hacer una ronda así que vamos a abrir una ronda bien grande de este lado pero bien grande, 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 grande de verdad y grande del otro si no son grandes no va, no, más grande tiene que ser más, más, más un poco más ahí está, eso es lo que me gusta ahí está y ahora sí, ahí está ahora a pensar en nada vamos vieja de fruta de fruta de fruta justo ayer me di cuenta y solo en cuestión de plata mientras de fruta 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 No dolor de pensar ¡Ahí va, no moviendo, eh! ¡Ahí va, eh! ¡De pensar! ¡Oh, dos! ¡Oh, dos, tres, cuatro! ¡Oh, nada! ¡Oh, nada! ¡Oh, nada! ¡A ver, nos preparamos, ¿eh? ¡Vamos, a la última! ¡Oh, dos, tres, cuatro! En la oficina del trabajo Llegando el año nuevo Todo se pide en cor Dice el maldito ascenso ¡Ah! En la copa de frustración Algunos la viven de rosa La ciudad se pone grande Y cada vez más peligrosa ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, dos, tres, cuatro! ¿Qué dicen de esa casa sola? Que se ve desde un avión Y se anda soledad en ese dolor ¡Ah, de pensar! ¡Allá atrás! ¡Oh, dos, tres, cuatro! ¡Qué pensar! ¡Ahora a doce! ¡Qué pensar! ¡Ada a Budget! ¡Oh, dos! ¡Feliz dangeros en el maldito ascenso ¡Eso! ¡Oh, nada! ¡Oh, nada! ¡Oh, nada! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!